Hola, ¿qué tal? Nuevamente Mario Rodríguez con esta presentación de Producto de Vida Defina. El día de hoy vengo a hablarles de la área de la salud sexual para hombre y para mujer. En este caso hablamos de las venas, tratamiento para la mujer más tratamiento para el hombre. ¿Qué hacen estos productos? Rejuvenecen el aparato reproductor, previenen cáncer, trata síntomas de la menopausia, órdenes hormonales en la mujer, aumenta la energía a nivel cerebral en hombre y mujer, aumenta la libido, etc. Y la ventaja de este producto, de estos productos que funcionan como tratamiento, no solamente para el momento. En el hombre va a prevenir cáncer de próstata, va a limpiar el aparato reproductor, mejorar la calidad del esperma, mejorar el nivel de desempeño, tratar temas que tienen que ver con la eyaculación precoz, etc. Y dando energía, pero a nivel cerebral no cardiovascular, es decir, que no vienen con el infarto incluido. La mujer igual va a prevenir problemas de cáncer de útero, va a ayudar a eliminar quistes, va a ayudar a prevenir muchas enfermedades del sistema reproductor, va a limpiar el aparato reproductor, va a aumentar la libido, la lubricación, etc. Son productos muy poderosos, con componentes 100% orgánicos, 100% certificados, ya con muchos testimonios de muchas parejas verdaderamente que han usado estos productos. Y los resultados han sido, en total son 100% certificados, 100% comprobados. Gracias por ver este video, si te interesa este producto, contátate con una persona que te comparte el video o conmigo personalmente y te daré la información que requieras y cómo poder adquirirlo. Gracias y nos vemos en el siguiente video.